¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express, tened un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 12. Ese desafío nos va a decir que tenemos que buscar libros sobre explosivos. Hay seis ubicaciones en total, así que les voy a enseñar todas y cada una de ellas. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, para hacer este desafío nos va a pedir que encontremos un total de dos libros. Como les dije al principio, hay seis ubicaciones en total, así que les voy a enseñar todas. La primera ubicación se va a encontrar aquí en acumulaciones airadas. Vamos a venir y vamos a ver que en esta zona se va a encontrar nuestro libro. Aquí. Para los que quieran ver en el mapa exactamente, es aquí, acumulaciones airadas y es aquí. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a este edificio que se encuentra aquí enfrente. Y vamos a ver que en esta zona se va a encontrar nuestro libro. Exactamente aquí. Les enseño en el mapa la segunda ubicación. Ahí está. Y con eso tendremos nuestro desafío. Porque nada más nos piden dos, pero yo les voy a enseñar las otras cuatro ubicaciones que faltan. Para las siguientes dos ubicaciones vamos a tener que venir a muelles mugrientos. Les voy a enseñar sus ubicaciones. La primera la tendremos aquí abajito, al lado de los botes de basura. Aquí. Les enseño en el mapa. Es aquí exactamente. Y para la segunda ubicación tendremos que venir hacia acá. En esta zona, enfrente de este basurero, se va a encontrar nuestro siguiente libro. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación. Es aquí. Ahí son dos ubicaciones más para este desafío, pero nos quedan otras dos. Para la siguiente ubicación vamos a tener que venir a Rincón Rancoroso. Y la primera ubicación en donde vamos a encontrar esos libros es en esta zona, en esta parte, al lado de la llantera. Les enseño en el mapa. Es exactamente acá abajo. Aquí. Y para la siguiente ubicación vamos a tener que venir hacia acá. En esta parte tendremos nuestro segundo libro. Les enseño en el mapa. Es exactamente ahí. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Estas son todas las ubicaciones que hay dentro del juego. Así que amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si fue de su ayuda, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.